Sí, exactamente, en el punto uno de la orden del día se trató de una ordenanza de referéndum 15.067, que sí, habla de una moratoria claramente, fundamentalmente lo que es por ahí interés, no tanto de la parte capital, pero bueno, marcamos el disconformismo, por lo menos no hubo dentro del bloque del Partido Justicialista, no opinamos lo mismo, y en el caso mío voté en contra de la ordenanza de referéndum, porque creía en primer lugar que no había una urgencia tal como para que salga como ordenanza de referéndum, sino que se podría haber hecho un proyecto de ordenanza, dando los motivos que se expresaron, pero creo que no había apuro, fundado sobre todo en que la municipalidad viene de terminar de hacer el cobro del anual, que es una medida casualmente pensada en el contribuyente cumplidor, el que tiene la posibilidad de, si hace su pago de tributo de manera anticipada, va a obtener un descuento del 12%, lo cual es un gran esfuerzo del contribuyente, que pese a que hoy se ve disminuido por eso el presupuesto, y para llevar adelante otras obligaciones que tiene el hogar, otros gastos del hogar, dice, bueno, pago anticipadamente, pero el municipio me está haciendo una reducción del 12%. Hace 12 años que la municipalidad dejó de lado el sistema de moratorios, que en otras gestiones llevó a municipalidades a que no se puedan percibir tributos, porque la gente no pagaba hasta esperar que haya moratoria, eso se traducía en la falta de recursos, y esa falta de recursos en falta de soluciones para las necesidades de los vecinos. Se trabajó mucho durante estos 12 años en cambiar esa conciencia tributaria de la gente, y que empiece a cumplir, y hoy teníamos un índice de más del 70% de cumplimiento del pago de los tributos. Entonces consideramos que es volver 12 años atrás, consideramos que es una medida que atrasa, que por ahí es utilizada por muchos municipios y muchas provincias, para determinados momentos cuando las cuentas públicas están, por ahí, desequilibradas, o para afrontar pagos excepcionales, como por ejemplo el tema de los aguinaldos. Pero consideramos que no era un momento, como te decía, venimos de cobrar el anual, y me parecía que no era un momento para establecer este tipo de moratoria. O sea, siempre poniendo de relieve que con la moratoria lo que se hace es premiar al incumplidor. Entonces, toda moratoria, por más que se aplique a los intereses, que se aplique al capital, siempre va a ser injusta para el que ha pagado. Entonces, fundado en eso es que me opuse, porque considero que tengo que seguir pensando en que la gente tiene que contribuir con sus impuestos, a que se puedan hacer las obras que hacen falta, y en el caso de que no se cumpla, la municipalidad tiene los mecanismos legales, como es procuración, para poder llevar adelante todas aquellas medidas o acciones judiciales tendientes al cobro del incumplidor. Y obviamente, por eso yo lo que me manifesté es en contra de una metodología de recaudación, que es la moratoria. Lo haga la provincia o lo haga la municipalidad. Entonces, porque provoca esa conciencia, crea esa conciencia de no pagué, porque si están saliendo moratorias, ya va a salir otra. Entonces, empezamos en una cadena donde se termina habiendo una falta de pago, y esa falta de pago, como te digo, se traduce, y más allá, se están discutiendo la necesidad de recursos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el intendente de Sáenz, de que vamos a recuperar todo lo que se le debe a la municipalidad. Vamos a percibir todos los recursos. Y lo dijo en forma vehemente, y estoy de acuerdo. Y están los canales de cobro. Entonces, se hizo el anual, vamos a solicitar un informe en la Comisión de Hacienda, en la que formo parte, cuál ha sido el acatamiento del anual, el porcentaje de cumplimiento. Pero obviamente no son medidas, y más cuando se viene a recaudar, es decir, en una municipalidad que tiene que tener una alta recaudación después de un anual, que solicite de manera, a través de una ordenanza, al referéndum. Una moratoria, me parece que no era el momento, no era la urgencia, y no creo en la moratoria como forma de que el contribuyente cumpla, porque respeto al contribuyente que ha pagado y que ha hecho, por ahí, ha dejado de lado otros gastos para hacer el cumplimiento. Entonces, una falta de respeto a ese contribuyente.